Miles de asociaciones de condominios, muchas en el sur de la Florida, están recibiendo una carta del estado de la Florida, producto de las leyes que fueron aprobadas en los últimos dos años después de la tragedia de Surfside. Pero estas medidas extraordinarias están preocupando y ahogando a muchos propietarios que no tienen el dinero para pagar el costo de esas nuevas normativas. Hoy tenemos a alguien que ha sido un defensor de los propietarios de condominios durante décadas, el padre reverendo Joaquín Pérez. Durante 25 años, presidente de asociaciones de condominios, bienvenido padre, debí decir dos cartas, porque los abogados que representan a condominios acaban de enviar una carta y el estado acaba de enviar DOTA. Y las dos son malas noticias. Sí. Las compañías de seguros lo que quieren es inspeccionar el edificio, no hacer una evaluación de cuánto vale hoy día, después de cada tres años lo tenemos que hacer, pero lo que quieren ver es si el techo está bien, si hay grietas, si no hay grietas, si se van a meter por todas partes para buscar problemas y quizás justificar los aumentos tan desmatrados que nos han hecho. Padre, pero ellos tienen ese derecho, pero tienen esa autoridad. Bueno, nosotros compramos el servicio de ellos, entonces cuando aseguras a alguien tiene que ver el historial que tiene cada uno. Y entonces nuestro historial es perfecto porque siempre pagamos muy bien todo en su día y entonces ahora esto más lo otro que quieren hacer, que es el tema de las reservas, también incrementarlo, esto va a acabar pero con todos. Vamos a hablar de las reservas, después seguimos hablando de los seguros porque eso es importante, porque aquí está la tormenta perfecta contra las personas que tienen condominio. Cuando se aprobó la ley hace casi dos años, hay que tener una reserva, pero eso no empieza hasta el 24, el 24 ya está aquí, casi. El primero de enero del 24 ustedes tienen que tener reserva, hay algunos que lo tienen o que no la necesitan tanto, pero hay otros que van a acabar con ellos. Exacto, totalmente. El problema realmente con lo de Surfside es increíble que no hubiera una ley que dijera que cuando un arquitecto o un ingeniero ha descubierto graves problemas con ese condominio, entonces lo comunicar a la ciudad o al condado para que ellos tomaran medidas. Pero eso no existió y entonces han pasado tres años desde que ellos dieron el estudio de la propiedad y entonces esa propiedad se ha venido abajo porque no había hecho los cambios que tenían que haber hecho. Ahora, vamos a situarnos y situarnos y situar a los televidentes en lo que puede pasar en los próximos meses al llegar al 2024. En este momento, vamos a poner un ejemplo, vamos a poner un ejemplo suyo, un ejemplo de otra persona. Usted vive, pero también tiene otro que renta. Económicamente, ¿cómo hace usted? ¿Cuál es la magia que tiene que hacer para mantener eso? Es muy difícil porque lo que hay que hacer es aumentar los precios del alquiler para que uno pueda tener algo de beneficio de la inversión que ha hecho. Y entonces, por ejemplo, en el mantenimiento ya son casi mil dólares de mantenimiento mensual, cualquier apartamento que tenga mil pies, por ejemplo. Y entonces, ¿qué sucede con eso? Que aparte le añade los impuestos, seis mil dólares. Y los impuestos son seis o siete mil dólares en el apartamento ese. Y entonces, el problema es que cuando sumas todo eso, más alguna cosa que haya pasado en el año y demás, entonces tú dices, bueno, ¿cuánto me queda? Y entonces tienes que subir los alquileres. Y ahora, el problema que hay, la Florida, o el sur de la Florida, es el más caro de todos los Estados Unidos en cuanto a alquileres. Porque no hay una relación entre los impuestos que pagamos, más los mantenimientos, más todas esas cosas. Y ahora, con las reservas, van a subir todavía más el mantenimiento. Y tienes que pasárselo a los inquilinos. Claro. Entonces, un apartamento, por ejemplo, de unos cuantos pies cuadrados. Mil treinta pies. Mil treinta pies cuadrados. Si tienes que pagar seis mil de impuestos, mil de mantenimiento, pero te lo van a subir ahora, y el seguro... Ah, el seguro son otros quinientos o así, pero además te cubren unas cosas, pero sobre todo hay un descuento que ellos dicen, por debajo de quinientos ustedes lo tienen que pagar. Por encima de quinientos nosotros estudiaremos. Pero entonces, a la hora de que una familia venga a alquilarle ese apartamento, usted le tiene que decir, por este apartamento de un cuarto o dos cuartos... Dos cuartos. Son cuatro mil dólares, tres mil dólares. No tanto, tres mil quinientos, tres mil cuatrocientos, depende de la altura. Bueno, si me cobras tres mil cuatrocientos, ya cóbrame cuatro mil de todo. No, hombre, mejor para mí, pero bueno. Pero, padre, usted está en contacto con personas que son dueñas de condominios. Y usted sabe, como sé yo, porque lo he visitado, pero usted lo sabe más que yo, que no toda la gente que vive en condominios son ricos. No toda la gente que vive en Brickell son ricos. Son retirados. Por lo general son trabajando en cualquier profesión y después muchos jubilados. Y los jubilados son los que van a sentir la presión de vender y salir de ahí o irse a otro sitio o, yo qué sé, o irse a su tierra. El problema es que lo que va a pasar es que esos jubilados van a vender los apartamentos, se los van a vender a desarrolladores. Los desarrolladores con un apartamento, dos apartamentos, diez apartamentos, van a controlar el buro de condominios, van a decir, vamos a vender y tumbar este edificio. No, para controlar necesitan el 75%. Bueno, pero si logran que la gente se vaya, ¿no? No, o sea, se van a perder y se van a, o sea, a las subastas y todas estas cosas que van a pasar, porque la gente no va a poder pagar ni el mantenimiento. Y en el momento que ya pasan de los tres meses, hay que pasarlos a los abogados, otros tres meses hasta que se tiene que subastar. ¿Cuándo comienzan esas inspecciones de los seguros? ¿Le dijeron en esa carta de los abogados? No, no está claro todavía, pero parece ser que lo quieren hacer o hasta a finales de año o en el año que viene, pero al principio. ¿Y eso es mandatorio si ellos dicen...? Se cree que va a ser mandatorio porque ellos son los que vienen a... Me van a decir, sí, te quiero asegurar yo porque me parece que está bien la propiedad. Pero realmente, si se quieren negar a asegurar, entonces, antes teníamos Citizens, que Scott, el senador ahora, lo cambió y lo pasó a unas cuentas ahí con unas compañías de nada de seguros y entonces hasta ahora ellos han estado ahí más o menos tirando, pero algunas ya se han disuelto. Otra vez, para mí lo mejor que hay es el seguro que teníamos ahí con Citizens. Aunque era caro, pero uno estaba cubierto. Y te cubrían también con el huracán, que eso no lo hacen cualquier compañía de seguros, tiene que ser Citizens. Pero Citizens quiere votar pólizas, no quiere tantas pólizas ese problema. ¿En qué cabeza cabe? Claro. Si están ganando dinero con todas las pólizas que tienen, entonces, ¿cuál es el problema? Cuando lo disolvieron prácticamente o prohibieron que todo, que hiciéramos todo, yo, por ejemplo, lo tenía con Citizens, entonces, ¿qué sucede? Que los 20 billones que teníamos ahí de reservas en esa compañía, que era como una cooperativa del estado de la Florida, ahora se perdió. Y ahora tienen que empezar otra vez a ganar. Y estos años que hemos tenido, 10 años sin huracanes o 15 años sin huracanes, pues estamos muy bien, porque no han habido tantos gastos. El susto lo pegó el huracán último que hubo. IAN, IAN. IAN fue el que desencadenó todo este problema que hay con los seguros. Eso más el surside. A mí, por ejemplo, del 20 al 21, el 22% subió. Del 21 al 22, el 125%. ¿Lo seguro? Sí. Pagábamos 315 a 709. ¡Guau! 125%. Y ahora, en este año del 23, hemos subido el 43%. Ahora ya estamos en un millón 10, el seguro del edificio. 231 apartamentos. 21 pisos. O sea, no es que sea ningún lujo, pero cuando nosotros, en 2020, estábamos pagando 257. Desde el 2020 hasta ahora, ya nos podemos ir como al 300 o 400%. ¿Eso es insostenible, padre? Totalmente. Totalmente. Y están abusando porque todos lo hacen y entonces parece ser. Y eso, los seguros aquí los tiene que pagar el, digo, el departamento de... Pero nunca le dicen no, porque ellos amenazan con ICE del estado de la Florida. Sí. Padre, de verdad que esta es una situación bastante incómoda. Totalmente, totalmente. Y de esto hay que seguir hablando porque, de alguna forma, hay que calmar. O si no, los que poco tienen, no van a vivir más aquí en el condado de Miami. La invasión que ha habido es lo que está salvando ahora. Porque toda la gente de Nueva York que trabajaba allí en su casa, dicen, bueno, aquí pago impuestos del estado, impuestos de la ciudad, impuestos de federales. Entonces, en la Florida no se pagan impuestos, solo los federales. Vámonos para allá. ¿Y entonces qué sucede? Todos ellos han venido para acá, están comprando todas las propiedades que habían... Pero desplazando a los otros. Padre, muchísimas gracias. El padre Joaquín Pérez, presidente, durante 25 años de asociaciones de condominios. Alguien que ha luchado por los inquilinos y los propietarios. Enseguida regresamos. Gracias. Gracias.